Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, Sandra Liliana Yaya Huiches, ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.info.yotec.com que les da la bienvenida A continuación vamos a hacer el desarrollo, conducción y locución para este video cuyo título es Proyecto Data Minim 014 Bases iniciales formularios, parte 04 Bien, vamos entonces a empezar En el anterior video nosotros pudimos observar como hacíamos la construcción así rápida De una iconografía que vamos a estar usando en la elaboración de los formularios Bueno, vamos entonces a entrar aquí a nuestra base de datos Proyecto Data Minim Ok Bien, entonces estamos acá Bueno En el momento en que nosotros comenzamos a construir el formulario Básicamente los formularios que vayamos empezando a construir van a ir apareciendo con función a cómo vamos encaminando el aplicativo Nos dará pie para poder ir entendiendo poco a poco muchas cosas que se encuentran relacionadas con los formularios Bueno, entonces Lo primero que nosotros Logramos conocer haciendo una pequeña retroalimentación Fue elaborar un módulo El cual lleva por nombre Módulo Públicas Que de igual manera cuando usted se encuentra En este espacio que se llama El panel de navegación Puede citarlo Puede invocarlo Desde ahí No Con la palabra Públicas Que podamos aquí escribir Públicas Y darle un Enter Inmediatamente Esa información va A llegar Una cosa importante que usted va a aprender a hacer Aquí en lo posible A partir de este video en adelante Es que todo lo que usted vaya elaborando de los formularios Pueda darse la 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 tarea De imprimir la información De imprimirlos ¿Ya? Yo en este momento Tengo impresos más de 250 formularios Que pertenecen a otro proyecto que también estoy liderando Que es el proyecto de las veterinarias Que se llama Vet Project Entonces Para las personas que pues les interese Obtener esta información Eso es como Digamos es para elaborar un librito en PDF Tomando como nota pues Toda la cantidad de información que ya está procesada Entonces es como un librito Más o menos son arriba de 250 páginas O un poquito más allá Y ese librito Obviamente yo lo suministro Pero tiene un costo El costo de ese librito Es De 50 dólares 50 dólares ¿De acuerdo? El que lo quiera obtener Pues simplemente Se comunicará conmigo a través de Correo electrónico Suquilla65 Y solicitará el librito Yo con mucho gusto se lo facilito Por medio De Mega Le facilito el enlace Para que lo pueda descargar Pero primero Deben de cancelar ¿De acuerdo? El que quiera El que quiera tener ese libro El libro El libro básicamente Lo que tiene ahí Reunido Es todo El código Que se ha procesado En esa aplicación Que ya lleva Aproximadamente Más de dos años Elaborándose Bueno Bien Pero antes de eso Entonces Tenemos lo siguiente Para nosotros aquí Poder imprimir Es muy sencillo Simplemente cargamos El código Y simplemente Vamos aquí al archivo Nos vamos aquí A donde dice imprimir En ese momento Esperamos Y aquí lo único Que hacemos Es darle un clic En aceptar Cuando se le da un aceptar El inmediatamente imprime Y él lo que va a hacer Es En la primera línea Es poner el nombre De lo que está Imprimiendo Así como en este caso Aquí voy a darle cancelar Va a salir Módulo públicas Y así mismo Va a estipular El número de la página Y de ahí para abajo Toda la información Correspondiente Es muy importante Que cada cosa Que ustedes vayan Empezando a elaborar Vayan Haciendo la impresión De eso Y si es el caso Pues lo van guardiando En una carpeta Y poco a poco así De esta manera Tendrán Como un Un seguimiento Mucho mejor De las cosas Que se van realizando Acá Porque muchas veces Nosotros podemos Estar haciendo una aplicación Pero muchas veces No contamos Con material Físico La mayor parte Del material Es informático O sea Es decir Cualquier cantidad De archivos Existentes Pero Muchas veces Este código Está Todo Incluido En los formularios En los informes No es cierto En algunas ocasiones En las consultas A través del SQL Pero muchas veces Esa información No la imprimen Entonces Esto que pasa Que Cuando la gente Quiere hacer alguna cosa No va a recordar Venga Cómo fue que yo lo hice Y si de pronto Por alguna razón La aplicación Se le perdió Lamentablemente También se pierde Ese rastro Esa fuente De información Tan poderosa Tan necesaria Yo acostumbro Todas las aplicaciones Que tengo Las acostumbro A imprimir Toda esa información Para tenerla ahí De tal manera Que si por alguna razón Se fuera a perder La información O se perdiera Por alguna razón Pues Tengo de dónde Echar mano Para poder Reconstruir ¿Listo? Bueno Entonces Eso es muy importante Todo lo que hemos Aquí Elaborado Hasta dónde vamos Netamente Son funciones Públicas Que hasta aquí Dónde están Las que tenemos Son las que estamos En este momento Manejando En el formulario Bueno En el primer formulario Que nosotros tenemos acá ¿Correcto? Entonces Ese primer formulario Que nosotros tenemos Vamos a borrar aquí Un momentico Esto que está En la barrita de estado Y para que se vuelva Otra vez a visualizar La información Que tenemos Entonces Como tal Los formularios Generalmente Vamos aquí A mirar Aquí Vamos a decirle Vista diseño Ahí es donde estamos La vista del diseño Todos los formularios Normalmente Para poder editar Ese código ¿Sí? Sin tener que llegar A través de la hoja De propiedades Y a través de la pestaña Eventos Y a través de la propiedad Directamente Podemos llegar Pero solamente Lo podemos hacer Desde el panel De formularios Desde las herramientas Del diseño Del formulario Y es Hacia la derecha Remitirnos Y ubicarnos En este panel Que se llama Herramientas Entonces ahí Vamos a encontrar La palabra Ver código Ver código Y activamos Un clip Y entonces Ahí lo que vamos A avistar Es la La primera Información La La primera Declaración Que tenemos De este formulario Que cuando Este formulario Se cargue Va a realizar Una lectura De funciones Públicas Como las que Tenemos acá ¿Cómo usted Distingue una Función Pública? Porque siempre Va a estar Al final Terminando Entre En paréntesis Abierto Y cerrado Esa es una Función Pública Y cuando se Refiere A una Variable Pública Simplemente Sin Sin el Acompañamiento De ese Paréntesis Abierto Y cerrado Si es una Constante Pública La misma Historia ¿Listo? Entonces Esa es una Cosa muy Importante Que usted Debe tener En cuenta Entonces La información Usted aquí Como la ve En este Formulario Este formulario Acá Lo que es El código Siempre Tiene Consigo El titular Del formulario Que está Presentando Ese código Como en este Caso Aquí dice F O R M Raya Al Piso ¿Si? Este For Es Es un Un elemento Que ya sale En todo Lo que es El editor Visual En todos Los formularios Siempre va a salir Ese término F O R M Raya Al Piso Y después Si el Nombre Del formulario Que estamos Trabajando Que en este Caso Se llama F M I G Minería Raya Al Piso Datos ¿Correcto? Y después Saldrá entre Paréntesis La palabra Código O sea Como Explicando Que Estamos Dentro Del código Estamos Dentro Del escenario Donde se Visualiza El código ¿De acuerdo? Bueno La información Que se Encuentra Aquí Es Muy propia De Visual Basic Muy propia De Visual Basic Y todo Lo que Estamos Haciendo Aquí Es Que El formulario Después Aquí De la palabra F O R M ¿No es cierto? Donde F O R M Viene Siendo Un control Un control Que es muy propio De este formulario De ahí Le va a acompañar Una rayita al piso Como lo vemos acá Y después De esa rayita al piso Le acompaña La instrucción De la propiedad Que está Trabajando Que en este caso Es LOAD ¿Qué es LOAD? En español Es cargar Abre un paréntesis Cierra un paréntesis ¿De acuerdo? Y después Dentro De ese pedazo Dentro De esa Rutina Privada Cuando nos referimos A una rutina Privada Como es el Private SU En SU Porque tiene comienzo Y el final Están definidas En color azul Porque son términos Reservados Ya muy propios Del sistema No tiene usted Que inventárselo El sistema Ya lo propone Ya lo Lo coloca Cuando es un Private SU Quiere decir Que es privado Que es una rutina Privada Que solamente Puede Ejecutarse Mientras Está cargado El formulario Que no se puede Cargar Si el formulario Está cerrado ¿De acuerdo? Si el formulario Se cerró Esa rutina Privada No se puede cargar Por ningún motivo ¿Por qué? Porque esa Rutina privada Es propia Del formulario Y solo De ese formulario ¿Listo? Bueno Dentro de este Formulario Entonces como vemos Acá tenemos La instrucción Por ejemplo Cuando tenemos El back color Quiere decir que Él se orienta A asignarle Un color Al fondo Del encabezado Un color Al detalle Y un color Al pie del formulario Tanto el encabezado Como el detalle Como el pie del formulario Ellos tres Son controles De ese formulario Que se llama FMI Geminería Raya al piso Datos Y Fomenta La propiedad Back color Porque son los fondos De color Y le asigna A cada una Un valor correspondiente Que proviene del Módulo Públicas Donde allí En ese módulo Públicas Está rezando Una instrucción Un código Para esas Funciones Públicas Entonces ellas Están ya Declaradas Esto significa Que esas Funciones Públicas En lo posible En los siguientes Formularios Usted la va a tener Que escribir Entonces esto significa Que usted va a tener Que copiar Toda esta información Para que esa Información En los otros Restantes Formularios Se copia Y siempre va A ser Igual Entonces si tenemos En el pasar del tiempo Doscientos formularios Entonces quiere decir Que a doscientos Formularios Usted le va a hacer eso ¿Qué pasa Con El proyecto De veterinarios? Tiene Más de Doscientos Cincuenta Formularios Pero En esos Formularios Está presente El manejo De la imagen ¿Sí? El manejo De la imagen Pero no está presente Lo del El manejo Del color De fondo Para el encabezado Detalle Porque allá Propiamente Se hizo directamente El color O sea Todos los formularios Se les hacía Directamente Color Pero Lo interesante Es que Cuando usted Ahora Con esta aplicación Asigne los colores Sería muy bueno Hacerlo De una vez De una Desde el módulo Y en todos Los formularios No tenga usted Que estar allá Cuadrando Colores Al fondo Del encabezado Del formulario Al detalle Al pie del formulario Porque eso Muchas veces Demanda tiempo En cambio Cuando usted Por ejemplo Digamos Toma la decisión De todos Sus formularios Hacerlos así Como están acá Un formulario Con esto Aquí en blanco Con esto Otro en blanco Y con esto Otro en blanco ¿No es cierto? Entonces Sencillamente Cuando usted Establece Los nombres De estos controles Y le define Los valores De las De las De las funciones Públicas Entonces Va a ser más sencillo Para ello Porque Sencillamente Cada vez que se cargan Los formularios Todos van a venir así Todos van a venir así Con el color blanco ¿Sí? Pero ¿Qué lo va A cambiar todo? Lo que está Enunciándose Cuando se carga El formulario ¿Listo? Lo que está Enunciándose Cuando se carga El formulario Bueno Vamos a otro punto A partir de aquí Nosotros Cuando construimos Los formularios Entonces Nos vamos A Radicar Permanentemente En el panel De Herramientas Este panel De herramientas Tiene Tres Con Tres Tres Digamos Acciones Acá Tres Acciones La acción Que permite Agregar Campos Existentes La acción La acción Que permite Cargar La hoja De propiedades Del formulario Para activar A través De ella El formulario O Activar Otros controles De ese formulario Y también Y también Generar De la tabulación Que corresponde A los controles De acuerdo Muchas veces Nosotros estamos Colocando Todos los controles En el escenario Pero muchas veces Nos toca Organizarlo En función A su tabulación Cuando uno dice Organizar En función A la tabulación Que significa eso Muchas veces La gente Le queda más fácil Alimentar El registro De esa tabla Pulsando La tecla Enter Pero entonces Cuando pulsamos La tecla Enter Cada vez Que yo pulso La tecla Enter El sistema Va A darle Seguimiento A esa tabulación Y eso Se denomina Eso se denomina El orden De tabulación Que cuando yo Le doy un Enter Cae en tal campo Y le doy otro Enter Y cae en el otro campo Y le doy un Enter Y cae en el otro campo Y así Entonces se devuelve Una manera Muy dinámica De acabar Muy rápido El ingreso De datos A ese registro Pero ¿Qué pasa Cuando de pronto Nosotros agregamos Información Y los registros No están ordenados? Entonces puede pasar Que el puntero Pica En diferentes direcciones Por su cuestión Del enfoque O sea Se supone Que tendría Que pasar A la fecha Y pasó Fue a otro lado Y así Entonces A partir de acá Es que uno dice Vamos a ver Cómo lo vamos A definir ¿No? Cómo vamos A definir El orden De Tabulación Para alimentar Ese registro Para alimentar El registro Bueno Otro punto También que tenemos Es cuando Nosotros Decidimos Trabajar El subformulario Si tenemos Un subformulario ¿No es cierto? Para poder ver El código Y poder convertir Una macro Netamente A código ¿Listo? Entonces Esas son Todas las acciones Que nosotros Tenemos Puntualmente Aquí Dentro de nuestro Formulario ¿De acuerdo? Para las personas Que por Ahora Digamos Están Aprendiendo No se quieren Pues todavía Enrutar En ese cuento Ni nada de eso Tienen siempre La costumbre De usar Mucho Las herramientas De la primera parte ¿No? O sea Todo lo que son Los temas Entonces Microsoft Access 2016 Sugiere Al usuario Diferentes Estilos Diferentes Temas Para adaptarlos A los formularios ¿Ve? Pero ahí Entonces Se aleja Uno Totalmente De la situación De lo que está pasando Con el módulo Porque Sencillamente Al adaptar usted Un tema Pues no No estará manejando La programación De los colores ¿Y esto qué significa? Que si Por ejemplo Usted Construye Formularios Y formularios Y formularios Y no le hace eso En el tiempo Si Alguna persona Le dijera Oye Yo necesito Que todos los formularios Tengan un color Específico Así Porque estos son Los colores Corporativos De mi empresa Eso va a representar Para usted Cualquier cantidad De trabajo Un trabajo Muy dispendioso También además Porque tendrá que sentarse A hacerlo A cada formulario A cada formulario Pero si usted Desde el principio Adopta Esa estrategia Desde ya Definirle A todos los formularios En la medida En que se van construyendo A todos Y les definiendo eso Pues en el futuro Usted no va a tener Problema con eso ¿Ve? No va a tener Problema con esa parte Bien Vamos ahora A otro punto Importante Los formularios Habitualmente Nosotros le podemos Incorporar al formulario La fecha Y la hora Le podemos Incorporar un título Pero si nosotros Por ejemplo Tenemos ya presente Que Hemos dispuesto Configurar Una función Pública Y la hemos Colocado En nuestro Módulo Que representa El logotipo Y el título Pues esas dos Partes Sobran ¿De acuerdo? Sobran O sea que no Estaríamos haciendo Uso de esos dos Elementos Por otro lado Si nosotros Le decidimos Trabajar Una imagen La imagen Que se inserta Es una imagen Para todo El formulario ¿De acuerdo? Para todo El formulario Pero Como lo dije Yo En un anterior Video Y también Lo digo Por experiencia Porque Yo cuando También Empecé Por allá Hace como Más de 10 años Mis pinitos En Microsoft Access Yo era Yo era de las Que andaba Siempre Metiéndole Imágenes Tenazmente A los Formularios Por la situación De la Estética De la Belleza De ponerlo Más bonito Más interesante Para el ojo ¿No? Pero entonces Me daba cuenta De una cosa Que a todos Los formularios Yo le hacía Eso Pero Curiosamente Veía Que la Aplicación Se crecía Mucho Entonces Yo decía No Apenas Entonces Hay un momento En que Tanto Hemos avanzado En esa aplicación Tanto Se ha avanzado Entonces Como ha crecido Entonces Hay momentos En que La aplicación Tiene que hacer Un proceso Que se llama Como una Renderización O sea Como una Depuración Digámoslo así Entonces Al hacer la depuración Se demora un poquito Y si tenemos Cualquier Cantidad De registros Pues se va a demorar Otro poco más Entonces Alguien A mi Que citó En este video Jacinto De España Me había sugerido Sandra Trata de no Meterle Imágenes A los formularios Precisamente Por eso Y eso Que te estoy Por eso Que estoy contando Entonces Decidí tomar El consejo Y pues si A partir de ese momento Pues me ha ido mejor Con esa parte Y entonces Que he hecho ahora Pues simplemente Asumir Montarle códigos A los colores Para lo que es El encabezado El detalle Y el pie Formulario Y pues Sencillamente Ya con eso No tengo yo Que estar pensando Ay que tengo que ponerle Esto, aquello Lo otro Bueno Perfecto Entonces Está esa parte Bueno Cuando nosotros Vamos a construir El formulario Dependiendo De la cantidad De campos Que tenemos Uno dice Bueno Vamos a disponer Ponerle Un ancho O sea Estos son Como longitudes ¿No? Longitudes Entonces Para eso Contamos nosotros Con este espacio Que tenemos acá Que representa La regleta horizontal Que nos permite A nosotros Poderle definir El ancho Estamos hablando Del ancho O sea Lo que va De la izquierda Lo que va De la derecha Pero también Tenemos una regleta Vertical Que nos permite Manejar Como el alto Una es el ancho El otro Es el alto El alto De ese formulario Cuando un formulario Se extiende demasiado O sea Digamos Hacia abajo Es demasiado amplio Muchas veces No va a ocupar Toda Digamos Todo el formulario No se va a ver Todo en En la ventana ¿No? Sino va a A tener que Sufrir una situación Que es Colocarle Unas barritas De desplazamiento Tanto a la derecha Como en la parte inferior Para poder Uno Ir Movilizándose En ese Formulario ¿De acuerdo? En ese formulario Bueno Quiero decirles Que cuando eso pasa No hay problema Porque A nivel De este formulario Cuenta El formulario Cuenta Con una hoja De propiedades Directa Para el formulario Los controles Cada uno Cuenta Con una hoja De propiedades El detalle Como el encabezado Como el pie Página También cuenta Con un detalle Cuenta con esa Hoja de propiedades ¿Ve? Entonces ¿Esto qué significa? Que esto se puede Amplificar ¿Por qué? Por cada control Que nosotros le montemos Tiene sus propias Hojas Tiene su propia Hoja De propiedades ¿Eso qué significa? Que si yo tengo Acá en mi espacio Una área Selectiva De controles Ahí vamos a abrir Una área selectiva De controles Entonces Si yo tengo En este momento Acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Por dos Veinte Veintitrés Quiere decir que Por esos Veintitrés Controles Que yo tengo Multiplicado Por unos Veinte Quince Treinta Nos va a dar Muchísimos Muchísimas Propiedades Entonces ¿Qué significa eso? Que tenemos Propiedades Tenemos una hoja De propiedades Para lo que son Los cuadros De texto Para lo que son Las etiquetas Los botones De comando Las Los controles De pestaña Que son bien Interesantes Para la parte De los Hipertextos Para manejar Lo que se llaman Los vínculos Cuando se trata De trabajar Los URL Para trabajar Por ejemplo Lo que es El control De El explorador Web Que también Tiene que ver Con la internet Para trabajar El control De navegación Para trabajar El grupo De opciones Para trabajar Un salte De página Un salte De página En el formulario Obviamente Para trabajar Un cuadro Combinado Para trabajar Una línea Vertical Horizontal Para trabajar Botones De alternancia Para trabajar Un cuadro De lista Para trabajar Un rectángulo Una casilla De selección O para trabajar Un objeto Dependiente Para trabajar Un dato adjunto Para trabajar Un botón De opción Para trabajar Un subformulario O un subinforme Para trabajar El grupo De opciones O sea Marco Dependiente Pero con función A imágenes Con función A imágenes Para trabajar La imagen Imágenes Pequeñitas O para trabajar Gráficos Para eso Bueno Otras cosas Adicionales Son los Control Active X Que ya son Cosas muy Supremamente Especiales Como hablar De videos Como hablar De audios Etcétera Bueno Hay una lista Muy extensa Muy larga ¿No? Bueno O para trabajar La utilización De asistentes Para algunos De esos controles Uno puede manejar Asistentes Cuando se trata De controles Como por ejemplo Un botón De comando ¿No? Y en el asistente Pues él siempre Va a indicarle Que clase de acción Quiere usted desarrollar Que si son botones De registro Que si son botones De navegación Que si son botones Para el formulario Que si son botones Para el informe Que si son botones Para una consulta O simplemente Para la aplicación En general Como es salir De toda la aplicación ¿De acuerdo? Bueno Entonces Esos son los controles Bueno Entonces Básicamente Eso es lo que tenemos Nosotros En cuanto a Todo lo que está acá Para el caso Cuando se trata De Ya digamos Una vez establecidos Los controles Entonces Estamos hablando De la pestaña Organizar La pestaña Organizar Como la misma palabra Lo refiere Es estar organizando Todo ese conjunto De controles Que montamos En ese formulario Entonces Partimos En primera instancia De trabajar Esos diseños De los controles Entonces Todos esos diseños De los controles Se encuentran albergados En el primer panel Que se llama Tabla Entonces ¿Qué es lo que estamos Nosotros Intentando Trabajar? Por ejemplo Tenemos los controles Entonces Nosotros los controles Podemos Definirlos En dos Diseños Uno Uno Es el apilado Cuando va uno Debajo de otro Uno Debajo de otro Y el tabular Cuando sitúa Etiquetas Óyelo bien Cuando sitúa Etiquetas En el encabezado De formulario Y los cuadros De texto O Los objetos Que estemos manejando En el detalle Es decir Es repartiendo Como una división ¿No? Entonces Etiquetas En el encabezado De formulario Y los cuadros De texto O cuadros De edición Que podría ser Cuadros de edición O podrían ser Cuadros combinados O podría ser Una casilla de selección ¿Sí? Van alineados En el detalle Esto se presenta De manera Horizontal O sea Cada campo Va a ir Simplemente Uno Seguido De otro Con orientación Hacia la derecha Horizontal Y con orientación Hacia la derecha Pero el apilado Es simplemente Uno debajo De otro O sea Va vertical ¿Sí? Y después Está otro botón Importante Que dice Quitar el diseño Cuando nosotros Hablamos de quitar el diseño Representa Que Al quitar el diseño Al formulario Ya no vamos a poder Activar acciones En conjunto Para los controles Ejemplo Activar acciones En conjunto Para las etiquetas O activar acciones En conjunto Para los Controles O sea Para los cuadros De texto O Cuadro combinado O las casillas De selección ¿Sí? Simplemente Al decirle Quitar el diseño Se pierde Inmediatamente Esa Esa acción Y entonces ¿Qué le toca hacer a usted? Hacerlo manualmente Uno por uno Uno por uno Entonces ¿Qué representa eso? Que pues también Igualmente va a ser Un poquito más Ehh Ehh Engorroso O ¿Cómo le podemos También decir? Más alargado El tiempo Para poder hacer Las cosas ¿De acuerdo? Vamos Otro punto Importante Es cuando Necesitamos Que Por ejemplo Nos toque Insertar campos Hacia arriba O abajo O a la izquierda O a la derecha Cuando son arriba Abajo Es cuando están Apilados Cuando son a izquierda O a la derecha Es cuando está tabular Otro es El seleccionar El diseño Seleccionar La columna O seleccionar La fila Seleccionar La fila O seleccionar La columna Si seleccionamos La columna Pues se refiere A los campos Si seleccionamos La fila Se refiere Al registro Baja Tenemos otro punto Que es combinar O dividir Estas son instrucciones Muy similares A las de Excel Dividir O combinar Cuando combinar Significa Una y otra Unirla En una sola O dividir ¿No es cierto? Entonces Tenemos también Ese punto Y tenemos otro Para cuando hablamos De mover Cuando hablamos De mover Solamente vamos A poder mover eso Pero cuando Nosotros lo tenemos Trabajando Dentro de un diseño Mientras no está En el diseño Pues si es un poquito Complicado Poder mover O poder Subir O poder bajar El control Como tal Las posiciones ¿Si? Entonces Márgenes del control Relleno del control Y delimitación En el control ¿Si? Entonces Cuando hablamos De las posiciones Que si está arriba Que si está abajo Que si lo alineamos Que todos queden Alineados a la izquierda Que todos queden Alineados a la derecha Que todos queden Alineados con el centro Tamaño Y espacio El tamaño Y espacio Lo que va a hacer Es lanzar Una lista Una lista Con el fin De que nosotros Podamos hacer Ajustes Al control Digamos Que Todos los controles Están En tamaño Desordenados Entonces Organizar los tamaños O alinear Los controles Ya bien sea Por el ancho O ya bien sea Por alto Manejar Separaciones Entre uno Y otro Para que queden Iguales La separación Entre el uno Y el otro Lo que llamamos Nosotros El interlineado Ya bien sea Vertical Ya bien sea Horizontal O sea Nosotros podemos Nosotros podemos Tratar de igualar Todo eso Cuando son Horizontales O cuando son Verticales Pero esto pasa Cuando son Los controles ¿No? Los controles Podemos también Agrupar O sea Ahí estamos tomando La fuente Del diseño gráfico Podemos visualizar La cuadrícula Podemos quitar O sea Podemos poner La cuadrícula O podemos quitar La cuadrícula Podemos poner Las reglas O podemos quitar Las reglas Podemos ajustar La cuadrícula ¿Si? Entonces Obsérvese Que aquí En tamaño Y espacio En este momento En este En este formulario Así como está Tres cosas Están activas Esas tres cosas Que están activas Acá son La cuadrícula La regla Y ajustar A la cuadrícula ¿Por qué están activas Esas tres cosas? Porque esas tres cosas Hacen parte Del control Llamado Formulario ¿De acuerdo? Control Llamado Formulario Entonces Si aquí Por ejemplo Nosotros quisiéramos Manejar Digamos por ejemplo La cuadrícula Yo le aplico La cuadrícula Y de inmediato Vamos a observar Se fue Toda la cuadrícula Cuando la cuadrícula Se va Es muy difícil Poder uno Ubicar Los elementos Porque a ojo No sabemos Si estamos Colocándolos Todos alineaditos Todos bien Entonces muchas veces Se trabaja con la cuadrícula Para que nos ayude Como si fuera Un plano cartesiano Nos ayude a poner Mejor las cosas Y pues poco a poco Las vamos Arreglando Bueno Entonces esto significa Que aquí Le damos un clic En la cuadrícula Y sencillamente El vuelve otra vez Y sitúa la cuadrícula Así que Hay veces Que nos pueden suceder Accidentes así Momentáneos Por ejemplo Que a la gente Está trabajando Algún formulario Y se le fue La cuadrícula Y ay hombre Esa vaina ¿Dónde se montará? Y pueden durar Una hora Pueden durar Media mañana Pueden durar un día Y nos dan con el chiste Porque pues sencillamente Si nosotros no tenemos Un conocimiento técnico De las cosas Pues no vamos a encontrar Rápidamente Las soluciones De lo que está pasando Y nos vamos a demorar Mucho Y esto ya Representará un estrés Posiblemente dolor de cabeza Porque todo esto Produce estrés Y dolor de cabeza Cuando las cosas Nos las encontramos Inmediatamente Y muchas veces ¿Por qué sucede eso? A falta de conocimiento ¿Ok? Amigo, amiga Bueno, lo otro Que también nos podría Nos podría pasar Es que Las reglas Se desaparezcan Si las reglas Se desaparecen Pues no tenemos Un ángulo Como definir El izquierdo Y el derecho El superior El inferior ¿Correcto? Entonces es necesario Es necesario Tener las reglas Para poder Desplazar Los bordes Lateral Derecho Inferior ¿Si? Para ir cuadrando El tamaño De nuestro formulario ¿De acuerdo? Bueno Entonces es importante La regla Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y está El otro Que dice Ajustar a la cuadrícula ¿Si? Ajustar a la cuadrícula Entonces cuando se habla De ajustar a la cuadrícula Entonces vamos a mirar Aquí ¿Qué va a pasar Con ajustar a la cuadrícula? Ahí por ejemplo No pasó nada ¿Por qué? Porque cuando se trata De ajustar a la cuadrícula Pues sencillamente Debemos de estar Seleccionando El objeto Que implica Ser El elemento Que Necesite De esa acción Es decir En la imagen O el título O este otro título ¿De acuerdo? Entonces A razón de eso Pues si se hace Utilización De ese elemento Bueno Entonces hasta ahí Ya tenemos Esta parte presente Todos los otros elementos Aparecen apagados Se preguntará usted ¿Por qué están apagados? Bueno Primero Porque Cuando hablamos del tamaño Necesariamente Debemos de tener Montado en el escenario Controles Botones De comando O los cuadros De texto O las etiquetas O los botones De opción O las casillas De selección O las imágenes Bueno Lo que estemos manejando En ese momento Cuando se trata Del espaciado La misma cosa Deben haber En el escenario Controles Mientras no exista eso Sencillamente Todo esto Todo esto permanece Apagado Todo está ahí Apagado Y la misma La misma situación Agrupado También estará apagado ¿De acuerdo? Estará también apagado La parte que dice Alinear Traer al frente Y traer al fondo Porque son elementos Muy propios Son acciones Muy propias De los controles Entonces mientras No existan Los controles No podemos hacer nada Ahí Entonces como ustedes Se darán cuenta Esta información Que está aquí apagada Como todo lo que está Aquí apagado Compromete Tenazmente A los controles ¿De acuerdo? A los controles Lo mismo pasa En el diseño ¿Sí? Por ejemplo Aquí en el diseño Pues casi todo Está prendido Porque aquí Generalmente El diseño Es muy propio Para todos los objetos Para todos los controles Que tenga ese formulario Y en este momento Pues estamos activando Un control Un importante Control Que es el de Formulario Pasemos a la parte Del formato En la parte Del formato Como apreciamos Tenemos algunas Zonas activas Y hay otras zonas Que están apagadas Entonces las zonas Que tienen que ver Con la fuente Están apagadas ¿Por qué? Porque hacen propiamente Acción Hacia el control Lo mismo Los formatos Parte del fondo Y la parte Que tiene que ver Con respecto Al formato De los controles ¿No es cierto? La mayoría Están apagados ¿No? Entonces Todo lo que esté apagado DEDUCE Que para poder Estar encendidos Debe Obligatoriamente Existir Un control Y ese control Permite Que esas acciones Se puedan generar ¿De acuerdo? Pero en tanto Por otro lado Está La parte izquierda Que habla de selección Esa está prendida Claro Está prendida Porque la selección Hace parte del formulario Y ese está activo Entonces quiere decir que Cuando yo me voy A la selección Desde ahí Yo puedo seleccionar No solamente el formulario Sino también Puedo seleccionar Otras partes Puedo seleccionar Otras partes Como por ejemplo Un detalle Como por ejemplo Un encabezado Como por ejemplo Una imagen logo Como por ejemplo Un Aquí dice por ejemplo Un ILN Eso sea el título O este otro Que es el de la parte inferior O este otro Que es el pie del formulario Entonces Obsérvense que En este momento Todo Lo que nosotros Estemos Trabajando En el control Todo ello Va a figurar En esa lista Cada vez Que metamos algo Va a figurar En esa lista Y cada vez Que necesitemos Ubicarnos En ese algo Nos vamos A remitir A esa lista Nos remitimos A esa lista Y en esa lista Va a estar El nombre Del control Y queremos llegar Al control exacto Entonces simplemente Lo buscamos en esa lista Lo activamos Y nos lleva Inmediatamente Al control ¿De acuerdo? Bueno Pero si uno dice Ay yo quiero seleccionarlo Todo Todo Es todo Entonces Todo lo va a seleccionar ¿Para qué se selecciona todo? Para borrar O se selecciona todo Para ubicar Digamos Un formato general O se selecciona todo Para formar Un formato A nivel de fuente General O se selecciona todo Para copiar O para cortar ¿Sí? Para eso se utiliza Ese seleccionar todo Entonces Como nos damos aquí cuenta Nosotros Manejando las herramientas Vamos a poder hacer Muchas cosas interesantes ¿Sí? Con respecto A esa parte Ahora Obsérvese que Aquí hemos seleccionado Varios elementos Que están ahí Entonces Como hemos seleccionado Varios elementos Podemos darnos cuenta Que se acaban de prender acá El panel de la fuente Entonces se prendió El tipo de letra Se prendió El tamaño de la letra El estilo de la negrita El estilo de la cursiva El estilo de la subrayada El color de la fuente El color del fondo La alineación A nivel horizontal La izquierda Del centro a la derecha Acaba de prenderse También por ejemplo Algo importante De ello Es el relleno de la forma Cuando nos referimos Al relleno de la forma Es el color de la forma O sea De la forma Que en este caso ¿Cuál forma es? Pues Esta imagen es una forma Este título Es otra forma Y este otro título Es otra forma Y el contorno de la forma Es El borde De la forma O sea La línea De esa forma Entonces tenemos Para poder asignarle Un color A esa forma Y un contorno A esa forma Bien Nada más Podemos hacer ahí Porque pues no nos da pie Para hacer más cosas Si nos metiéramos En organizar Dese cuenta Que él simplemente Ha aprendido Botones como Los de apilar Y los de tabular Ha aprendido También este Que dice Márgenes del control El de delimitación El de tamaño Y espacio El de alinear El de traer el fondo Y el de traer el frente ¿No? Nada más Tiene ahí ¿Ve? Y si nos vamos Para el diseño Pues sigue ahí Operando Todo Está abierto ¿Listo? Entonces así De esta manera Pues ya sabemos Que En las herramientas Del diseño Del formulario Contamos con Esas tres cosas Cuando estamos Dentro del Formulario Y nada más Que el formulario Todo nuestro Trabajo Se encuentra Vinculado Con esas Herramientas Que acabo De explicar Si usted Decide Por algún momento Salirse Para otro lado Digamos que dice Para el archivo ¿No es cierto? Es porque pretende Usted guardar Alguna información Pretende Abrir una Base de datos Pretende Crear otra Base de datos O cerrar La base de datos O manejar Las opciones De la base De datos ¿Correcto? Para eso Si usted se va Para inicio Es porque usted Está pretendiendo Hacer alguna cosa Especial No con el Formulario Sino con el Contenido Del formulario Que en este caso ¿Cuál es? Los registros Los registros ¿De acuerdo? Porque de pronto Usted Necesita Copiar Cortar Pegar Copiar Formatos Porque usted De pronto Necesita Filtrar Para hacer Consultas ¿Por qué? Porque tal vez Usted Necesita Algo Relacionado Con los Registros Como es Guardarlo Todo O simplemente Guardar Algo O simplemente Crear un Nuevo Registro O simplemente Hacer una Sumatoria O simplemente Eliminar Porque necesita Buscar O reemplazar O ir a X parte Porque simplemente Necesita hacer Alguna cosa Especial En cuanto a Los formatos De texto Ya Si usted Se va a Crear Obviamente El crear Representa Que usted Es como Si estuviera Abriendo Un nuevo Escenario Para hacer De pronto Una consulta Para hacer De pronto Una tabla Para hacer De pronto Un informe O para hacer Otro formulario ¿Si? Pero no está En ningún momento Usted Alterando Lo que está Haciendo En este formulario Porque lo que está Haciendo Es simplemente Como Creando Otra Tarea Otra Tarea Ya de pronto Digamos Usted Necesita Crear Otro formulario Porque Tal vez En este formulario Usted Tiene Una serie De Información Que quiere Copiarla Al otro Formulario Por Esas Razones Que se Permite Cargar Esa Zona Por eso Se permite Cargar Esta zona De crear Para que Usted Pueda Adicionalmente Aparte De la que Está haciendo Pueda Hacer Otras tareas De acuerdo Entonces como le digo Puede hacer tareas A nivel de tablas A nivel de consultas A nivel de formularios A nivel de informes A nivel de macros También puede trabajar Por ejemplo Los datos externos Que es importar Exportar También puede manejar Las herramientas De la base De datos Como ya es Mirar de pronto Relaciones O mirar Dependencias Del objeto O hacer Otra serie De tareas Especiales De acuerdo De acuerdo Y las ayudas Y netamente Las ayudas De acuerdo Pero mientras Usted está trabajando En el formulario Entonces Que hace Radíquese Dentro del formulario Radíquese Dentro del formulario Y recuerde Que el formulario En este momento El formulario Tiene para usted Tres cosas importantes Tres grupos Importantes Que son El diseño Organizar Y el formato De acuerdo Diseño Organizar Y el formato Y ya Básicamente Cuando usted está Trabajando Con los Controles Entonces Para eso Ya tendrá Que estar Muy 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 Íntimamente Ligado Con las Tres cosas Más importantes Que son Estas tres Que están acá Pero en especial La más importante De todo Es hoja de propiedades Es lo más importante De todo Porque a través De la hoja de propiedades Usted simplemente A cada elemento Usted le va a poder Manejar sus Sus propiedades ¿No es cierto? Obviamente Que cuando usted Quiera Por ejemplo Si nosotros Vamos aquí Y elegimos Por ejemplo El formulario Nótense Que cuando yo Le aplico Formulario Se pega Un puntico Negro En la parte Superior izquierda A la altura De la pestaña Del titular Del formulario Por encima Del encabezado Del formulario Por encima De la regleta Vertical Y al lado izquierdo De la regla Horizontal Si en ese momento Así como está Ahí Está activado El formulario Yo me voy Para el diseño Le digo Hoja de propiedades Pues ahí va A avistar Usted Todas las propiedades Que tiene Para trabajar Con respecto Al formulario Entonces como tal Usted va a tener Siempre En las hojas De propiedades Usted siempre Va a tener Un cuadro Combinado Que también Le permite Desde ahí También poder llegar O sea Usted puede llegar Por aquí Por formato Pero también Tiene este otro Camino Y tiene Para poder ver Todo lo que es El formato Son pestañas O lo que tiene Que ver con datos O lo que tiene Que ver con eventos O lo que tiene Que ver con otras O lo que tiene Que ver con todas Cuando me refiero A todas Es la suma De las cuatro Cosas anteriores Y el formato Los datos Los eventos Pero ya digamos Clasificando cada cosa Entonces si uno Se para en formato Como la palabra Lo refiere Solamente es Para el formato No tiene nada Que ver con Con ir y aplicar Código Ni nada De esas cosas Solamente es el formato Como tal Subtítulo Que es Centrarlo automáticamente Que retirar Los selectores Del registro Que retirar Los botones De navegación Que retirar De pronto El botón De cerrar Que retirar De pronto El botón De minimizar El de maximizar Que de pronto Ubicar unas posiciones Respectivas Cosas de ese tipo ¿Ya? Y colores Como tal Y colores Como tal Eso es el formato Que si nos vamos A datos En el formulario Es para definir Un origen de registro Y definir Otros puntos Importantes Como la entrada De datos Como el permitir Agregar Como el permitir Eliminar Permitir editar O permitir Hacer filtros Cosas de ese tipo ¿Ya? Que si nos vamos Para los eventos Entonces ya ahí Si nos referimos A programar Programar O sea establecer O bien sea una Macro O una expresión O trabajar código ¿De acuerdo? Y contamos con Múltiples propiedades En el formulario Porque tiene muchas propiedades El formulario ¿Si? Tiene muchas Todas ellas Representan declaraciones Todas ellas Todas ellas representan Declaraciones Entonces Todas ellas Siempre cuando están Ya digamos Cuando hay un vínculo Cuando ya hay un código Siempre va a aparecer Esta palabrita Aquí dice Procedimiento de evento Cuando aparece la palabrita Al frente Procedimiento de evento Quiere decir que Esa Esa propiedad Como en este caso Aquí que dice Al cargar Ya tiene un código Escrito Y ese código Escrito se visualiza En el editor De Visual Basic Si no aparece Absolutamente Nada escrito Aquí Nada escrito Aquí Al frente De esa propiedad Es porque No tiene nada Está vacío No existe nada ¿De acuerdo? Bueno Si nosotros No vamos a otras Ahí más que todo Es como para hablar De configurar Ese formulario Como queremos Que aparezca Cuando se cargue Pegado De extremo a extremo O simplemente Una ventanita Emergiendo Centrada En la pantalla ¿Si? Y si está Si está Digamos Para poderse cerrar O está inhabilitado O sea Cuando me refiero A inhabilitada Esa parte Me refiero A la parte modal O sea Cuando uno habla Del modal Generalmente Yo aquí al modal Le pongo siempre no ¿Para qué? Para poderla mover Que la pueda mover A la izquierda A la derecha Arriba Abajo ¿No es cierto? Pueda jugar con ella Pero cuando yo le pongo La palabra modal Respuesta Sí No la puedo mover Queda inactiva Esa acción Es bien interesante Para cuando tenemos Usuarios Que les gusta Desacomodar las cosas Entonces esos usuarios Que desacomodan las cosas Ahí sí le ponemos La propiedad Le ponemos la acción Modal Respuesta Sí ¿Para qué? Para que impida eso Y que también impida Entrar al panel De navegación Que impida Entrar a la banda De opciones O sea Que impida Entrar a ciertas áreas Donde puede haber La posibilidad De que modifique cosas Y que nos termine Malogrando El trabajo ¿Listo? Y todas Pues ya Como les digo Todas es la suma De todo O sea Allá sí Allá sí va a hacerse Largo Tan largo Se va a ver Que hay acompañamiento Aquí de una barrita De desplazamiento Vertical Para mirarlo todo 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 Entonces Ya lo saben Aquí están Todas Aquí están Otras Es muy pequeño Eventos Es lo más largo Que hay En el nivel Del formulario Datos Es cortico Y formato Eso también Es largo Si Otro punto Es que Dependiendo De la hoja De propiedades Siempre va a estar Aquí visible En este espacio El nombre Del Del control Que estoy En ese momento Trabajando Entonces aquí Por ejemplo En este momento Estoy trabajando Es el formulario Pero por ejemplo Si yo aquí Activara Acá Digamos Otro Y dejara La imagen Del logo Entonces observe Como Inmediatamente Esto se Ilumina En amarillo Es una manera De seleccionarlo Entonces Por este Esta imagen Logo Entonces ya Las propiedades Que tenemos acá Son las que vemos Aquí en este momento En formato Son propias De la imagen Los datos Propios De la imagen Eventos Propios De la imagen Otras Propios De la imagen Y todas Que es la suma De todas Esas cosas De lo que está En esta pestaña En esta otra En esta otra Y en esta otra Si nosotros Por ejemplo Vamos Y cogemos Por ejemplo Acá I N E F Que es la línea Del encabezado De formulario O sea De este título Que tenemos acá Vamos a darle Un clic Observe que Él acaba De iluminarlo Entonces En el formato Como tal Pues todas las cosas Que podemos hacer Con respecto al formato Para este elemento Los datos Entonces no aparece nada ¿Por qué? Porque el dato Esto es un Es un Es una etiqueta ¿Sí? Y esto mismo También lo dice aquí Muy clarito Miren El tipo De selección Etiqueta ¿Sí? Entonces a nivel De la etiqueta Vamos a darnos cuenta Que Lo que está referente A datos No dice nada No dice nada Porque la etiqueta Es Es uno de los controles Más diminutos Más pequeños El que menos Tiene cosas Porque simplemente Es para Expresar un título Ahí De De qué es Este formulario Tiene eventos Porque en los eventos Podemos programar Y tiene otras También muy poquitas Porque también Podemos Ahí programar ¿No más? Eh Cuando tomamos Por ejemplo El El L N P F Por ejemplo Va lo mismo Como la anterior La misma que la anterior Mira aquí en datos Lo mismo también ¿De acuerdo? La única diferencia Es que el uno está arriba El otro está abajo Eh Cuando tomamos Por ejemplo Ya otras piezas Como por ejemplo Encabezado ¿No es cierto? Digamos el encabezado Ahí aparece el encabezado Entonces el encabezado Ahí tiene Digamos que si está visible El alto Y la misma historia Va a los colores En fin ¿Sí? Todo está ahí Tenemos para datos Que no tiene nada Eventos Poquitas cosas Otras También pocas cosas Bueno Si nos vamos Por ejemplo Para Miremos Aquí Bajemos acá Eh Subamos acá Ahí dice detalle ¿No? Entonces detalle Es el detalle Entonces si vamos aquí Al formato Tiene su propia información Tiene mucha Tiene datos No tiene nada Tiene eventos Pocos ¿Listo? Otras Y todas ¿Listo? Y está Por último El otro Que sería El pie del formulario Entonces lo mismo Entonces el pie del formulario Tiene su formato No tiene datos Eventos Otras Entonces Obsérvese que En cierta manera Aquí Lo único Que no tiene datos Son Esas partes Elementales Como son El encabezado El formulario El detalle El pie del formulario Las etiquetas Son los que no tienen datos Pero Obvio que Otros elementos Como un cuadro De texto Si tendrá un dato Eh Un cuadro combinado Tendrá dato Un cuadro de lista Tendrá dato Etcétera ¿Listo? Bueno Entonces Así está la cosa Entonces Pienso que hasta aquí Hasta aquí Lo que hemos podido Mirar es Netamente Las cosas Que tenemos nosotros A nivel Del formulario Como tal Bueno Ahora vamos Entonces aquí A hablar de De cómo Vamos nosotros A Realizar La colocación De nuestros Elementos Bueno Una cosa importante Que nosotros vamos a hacer Aquí Es que Este formulario Va a trabajar Dos formularios El que estamos Ahora viendo Se llama Formulario Padre Y el formulario Hijo Va a ser un Subformulario Un subformulario ¿De acuerdo? Entonces en este En este caso Tenemos Tenemos Entonces Todas las tablas Que tenemos En este momento Van acompañadas De una Casillita De selección Con un Dibujito dentro Que es un signo Más Quiere decir que Cuando yo lo toco Inmediatamente Despliega Verticalmente Y debajo Del nombre De la tabla La composición De sus campos Entonces Cada una De ellas Tendrá sus campos Entonces Si yo voy aquí Y hago un despliegue Por ejemplo De Tm Minería Grl Ahí está Entonces ahí Están apareciendo Los campos Que corresponden A esa tabla ¿De acuerdo? Entonces Cuando yo los tomo ¿No es cierto? Cuando los tomo Y los mando Inmediatamente Al detalle Entonces ¿Yo qué hago? Yo llego y hago Aquí un clip Pero mantengo La tecla Chip presionada La tecla Chip presionada Y le hago Clip A el siguiente Y también a este Y también a este Y también a este Pero entonces Sucedemos que Cuando yo presiono La tecla Chip No sucedió nada ¿No? O sea No sucedió nada Porque Pasa que Como no tengo En este formulario Activo El origen De registro Pues sencillamente No hace eso ¿No? Bueno Entonces Yo lo puedo hacer Por ahí Así de esa manera ¿Sí? Puedo hacerlo De esa manera Entonces Mira lo que yo hago El primero El primero Lo tomo Y lo presiono Y hago un Drag and drop ¿Qué es un drag and drop? O sea Como decir Un arrastre y suelte Arrastre y suelte Entonces Presiono el botón Pongo El puntero En ese control O campo Mantengo el botón Izquierdo Presionado Y ligeramente Desplazo hacia la izquierda Desplazo hacia la izquierda Mientras está dentro De este espacio Aparece un círculo Con un Con un número Como tachado ¿No es cierto? Pero cuando yo lo movilizo Hacia la izquierda Entonces aparece el puntero Con un cuadrito Cargando Cargando el cuadrito Entonces Ahí yo ¿Qué hago? Lo suelto Ya Ahí lo solté ¿Listo? Cuando ya lo solté Entonces Puedo Cerrar aquí un momento Y algo que voy a hacer Es Ir Aquí a la hoja de propiedades Y voy a Mirar acá Algo importante Voy a ir para el formulario Aquí Formulario Entonces Cuando voy al formulario Y le doy datos Obsérvese Como aquí Ya aparece Figurando Un origen Del registro Obsérvese Ahí dice Se lee tal cosa O sea Está anotando una instrucción Tipo SQL ¿Correcto? Pero bueno ¿Qué pasa? Por ejemplo Si yo llego Y tomo todo esto Y lo borro Entonces lo selecciono Mantengo la tecla Suprimir Presionada Y borro ahí Se fue ¿Qué pasa? Si yo voy nuevamente Aquí a la hoja de propiedades Estando en el formulario Entonces Observo que aquí En donde dice datos Aparece todavía ahí ¿No es cierto? Porque está vigente Pero entonces Yo lo voy aquí A borrar Voy a borrar esto ¿No? Entonces al borrarlo No tengo absolutamente Nada ahí ¿Correcto? Voy aquí al formulario Y pues no tengo Nada ahí Pero bueno ¿Cómo puedo también Indicar Mi origen del registro Inmediatamente? Mi origen del registro Entonces Aquí tengo yo La O sea El camino sería así Selecciono El formulario Me remito A la hoja de propiedades Me remito A la pestaña Datos Me remito A la propiedad Origen del registro Y lo que hago es Tocar la flechita Que despliega Una lista Hacia abajo Entonces Ahí puedo observar Están todas las tablas Mencionadas Aclaro Que también No solamente Estarán las tablas Ahí Pueden estar también Consultas ¿No? Entonces Consultas Y tablas Por ahora Están solamente Las tablas Pero en un futuro También van a estar Las consultas Entonces Aquí yo puedo Coger y buscar La tablita Aquí Ahí está Entonces Como ya la tablita Está ahí ¿Qué va a suceder Con que ya Este esa tabla Ahí? Bueno Yo voy acá Y cierro Si en este momento Yo le digo Al sistema Necesito agregar Campos existentes Pues Obsérvese que ya Mi tabla Se encuentra seleccionada Y ya Aparecen ahí Mis campos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Entonces quiere decir Que tomo el primero Mantengo la tecla Si presionada Si Y él Mantiene la intermitencia Y No me No me No me No me No me Acaba de Digamos De sacar el anterior Campo Si no me lo dejo Prendido Y le doy este también Me lo dejo prendido Y le doy este también Y me lo dejo prendido Y le doy este también Y me lo dejo prendido Entonces quiere decir Que puedo Los seis elementos Que están ahí No Mentira Un Dos Tres Cuatro Cinco Los cinco elementos Que tengo ahí Los puedo fácilmente Sin ningún problema Mandar aquí Al detalle ¿De acuerdo? ¿Eso por qué pasa? Porque simplemente Tengo Los elementos ¿De acuerdo? Tengo los elementos ahí Visibles ¿De acuerdo? Ok Entonces ya como tengo Los elementos ahí Decibles A partir de ahí Ya uno empieza Con la tarea De empezar Y A trabajar El proceso De Digamos De depuración En el formato ¿Sí? Depuración En el formato Ok Bueno Entonces Hemos podido Apreciar Cómo Ligamos Los controles Partiendo del origen Del registro Pero teniendo La selección Activa Del formulario Y la otra Cuando lo hemos hecho Diciendo agregar Campos existentes Pero Vamos y Abrimos la La tabla Que requerimos Pero cuando vamos Y abrimos la tabla Que requerimos Observamos que si yo Selecciono el primer registro Y intento seleccionar El segundo Y el tercero Y el cuarto No me lo permite ¿Por qué razón no lo permite? Porque tengo que primero Ubicar uno de todos Esos que están ahí ¿En dónde? En el detalle Siempre va a ser en el detalle El detalle Siempre va a ser El espacio Donde vamos a concentrar Siempre todos Esos controles ¿De acuerdo? Todos esos controles En casos especiales Donde uno va a desplegar Como una lista Como si fuera una hoja De datos Pero una cosa muy especial Ya Es cuando hacemos El uso del sistema Del diseño tabular Aquí en este momento El diseño ¿Cómo es? Apilado ¿Ok? Este es un diseño Apilado ¿Ok? Y cuando se trata De un sistema tabular Entonces pues sencillamente Como les decía Estas etiquetas Que se ven acá Se van a reflejar En el encabezado De El formulario Y estos que son Los objetos Los controles Se van a ver reflejados En el detalle Pero todo va a estar Trazado de manera horizontal Aquí está todo Trazado de manera vertical ¿De acuerdo? De manera vertical Bueno Cuando Cuando existe un diseño Como tal Yo lo selecciono acá Por ejemplo Y le digo aquí Organizar Y me remito a la izquierda Y le digo apilado Obsérvese lo que vas a hacer Cuando le digo apilado Todos Los elementos Quedan Organizados Inmediatamente Y queda Apareciendo un cuadrito Con un símbolo más Presente En la parte Superior Izquierda De tal manera Que cuando Por ejemplo Digamos yo tomo uno Y tomase Este cuadrito Pues todos Inmediatamente Se seleccionan ¿De acuerdo? Todos se seleccionan ¿Qué ventaja Puedo yo tener Cuando digamos Estoy trabajando Con un sistema así Con un diseño así Pues que yo puedo Mover los elementos Para arriba Para abajo Puedo fácilmente Seleccionar Todo esto Una columna acá O seleccionar Esta acá O seleccionarlo Todo ¿Sí? Puedo hacer eso Un elemento Como tal Digamos que yo me paro Acá En este elemento Entonces puedo aquí Bajarlo Ahí lo bajé O puedo subirlo Ahí está ¿Sí? Al bajarlo Obviamente Él prepara El espacio Abre el espacio Y ahí lo monta ¿No es cierto? Aquí Puedo bajarlo O subirlo ¿Ok? Pero digo ¡Ay no! Espérate Yo quiero solo Las dos cosas La etiqueta Junto con su Con su control Las dos cosas Entonces Ahí ya Baja Baja las dos O sube los dos ¿De acuerdo? Bueno Cuando nosotros Hacemos esto así Y simplemente Vamos aquí a organizar Y hicimos quitar el diseño Pues entonces ya Simplemente Quedaron solos Pero ¿Qué va a pasar? Que aquí Por ejemplo Ya no se puede Hacer manejo De esto Observen Que ya no se puede Hacer manejo de esto ¿Por qué no se puede Hacer manejo de esto? Porque no está presente Un diseño No está presente El diseño Para que eso pueda suceder Debe estar presente El diseño De lo contrario No se puede hacer ¿De acuerdo? No se puede hacer Entonces Ahí está Yo aquí vuelvo Y selecciono Todo eso Observe lo que pasa Mira Aquí hay un espacio Que está sobrando ¿No es cierto? ¿Qué pasa si yo le digo Aquí apilado? Automáticamente Se cuadró la cosa Acá Pero entonces Obsérvese que aquí Tenemos que Se han Alistado Dos elementos Acá Reporte y reporte O sea Hay una duplicación Acá De este campo Entonces se selecciona Y se borra ¿Si? Se pueden borrar Entonces cuando nosotros Lo queremos borrar Simplemente seleccionando Borramos Con suprimir Entonces ahí ya quedó ¿Si? Entonces ahí está la cosa Bueno Si todo esto se quisiera seleccionar Se puede también borrar ¿Ok? Ya Eso en cuanto a esa A esa parte Vamos nuevamente Aquí al diseño Entonces Si vamos al diseño Y nos remitimos A la hoja de propiedades Recordemos que estamos En el formulario Mira ahí está Y tenemos aquí En el origen Del registro activo De la tabla TEM Regalpiso Minería Regalpiso GRL ¿Listo? Bueno Ahí está Que vamos a agregar Los campos Entonces yo tomo El primero Y con el primero Mantengo la tecla Chip presionada Para elegir El segundo Seleccionar el tercero El cuarto Y el quinto Y acá Simplemente Lo que hago es un Arrastrar Y Lo suelto Aquí ¿Listo? Ahí queda suelto Y ya pues ahí Como tal Si en ese momento Por ejemplo Así como está ahí Yo quisiera hacer Una situación Tabular Mucha atención Estando ahí Seleccionados Organizar Yo le digo aquí Tabular Vamos a observar Que va a pasar En ese momento Obsérvese Como Inmediatamente Cambia las posiciones Porque aquí Ya inmediatamente El modelo Es que las etiquetas Están montadas Sobre el encabezado El formulario Y los elementos Que son los controles Están montados Sobre el detalle De esta manera Uno puede entonces Coger Y reducir Completamente esto ¿Si? Y cuando esto Se despiegue Pues se vuelve Un formulario Que se llama Formulario continuo ¿De acuerdo? Formulario continuo Vamos a decirle aquí Control Z Vamos a decirle aquí Control Z Entonces ya Esa parte Bueno Cuando Cuando están los Formularios Cuando están los Elementos así Entonces yo lo tomo Aquí por ejemplo ¿Si? Yo no He utilizado Aquí en Organizar Ningún Diseño Ni apilado Ni tabular Entonces me remito Aquí en Organizar Me remito Aquí a alinear Perdón Aquí en Tamaño y espacio Entonces observe Que Este chiquito En cuanto a su Ancho Este Un poco más allá Entonces lo que hace Es que Si aquí en este Momento Yo le digo Ajustar Al más Ancho ¿Cuál es el más Ancho? Pues estos que están Acá son los más Anchos Entonces cuando yo le digo Ajustar al más Ancho Pues sencillamente Todos quedan Iguales ¿Si? Todos quedan Iguales Si por ejemplo Nosotros acá Le decimos a él Ajustar Entonces ajusta Entonces Ahí ajustó Pues funciona Lo que tiene escrito En En el término ¿No? Entonces acá Por ejemplo Yo digo Ajustar al más Estrecho Cuando me refiero A ajustar al más Estrecho Se refiere A que todos Van a quedar Chiquitos Ahí está ¿Listo? Ajustar Otra vez Es ahí Y acá Cuando le digo Tamaño y espacio Le digo aquí Ajustar al más Ancho Entonces todos quedan Al mismo tamaño ¿Ven? Esa es la La situación De estos elementos Bueno Cuando vamos a manejar Lo que se llama El tal El tal alto El alto Es por ejemplo Que Digamos Usted Decidió Que Acá Digamos Todo esto Le manejo Un tipo de letra Pequeñito Vamos a pensar Vamos a pensar aquí De ocho puntos Por ejemplo Entonces cuando usted Va aquí al diseño Digamos usted coge O no más Uno solo Uno solo Esto Y le dice aquí Organizar Y le dice Tamaño y espacio Y le dice Ajustar Entonces dice que va así De este pequeñito Entonces este es pequeño En su alto En tanto que estos aquí Son grandes Entonces yo los selecciono Todos Y le digo A tamaño y espacio Y le digo Ajustar Al más alto Puedo decirle Ajustar al más alto O ajustar al más corto Le digo Ajustar al más corto Por ejemplo Al más corto Entonces todos Quedan cortos ¿De acuerdo? Y acá También acá Le decimos ajustar Al más ancho Y ahí está ¿De acuerdo? Bueno Entonces Eso es Perdón Algo que Podemos hacer ahí En función a esta parte Cuando nos referimos A la cuadrícula A la cuadrícula Entonces Obsérvese que Aquí la cuadrícula Es esto Esto Y esto Acá también Uno Dos Tres Entonces aquí Este no alcanzó A ocupar Este punto De la cuadrícula Como tampoco este Si eligiéramos Ajustar a la cuadrícula Observemos Que va a pasar Ahí Ajustó a la cuadrícula ¿Qué significa Ajustar a la cuadrícula? Simplemente Que El objeto Quedó tocando La cuadrícula Aquí quedó En el centro Aquí quedó Arriba ¿No es cierto? Aquí quedó Pues un poquito Más abajo ¿No? Pero Lo hizo Ahí En función a que Este Lo dejó Sobre la cuadrícula ¿De acuerdo? Bueno Seleccionamos Cuando Ya Entonces ya Ya hemos podido ver Cómo se Cómo trabaja Esta parte Que tiene que ver Con el tamaño Cuando se refiere Al espacio Al espacio En el espacio Es más interesante Cuando montamos Otra serie De elementos Digamos un ejemplo Vamos a pensar En lo siguiente Pongamos que A ver Este acá Lo pusimos Más abajito Este Este que estaba Acá Lo pusimos Un poco Más abajo ¿No es cierto? Entonces Obsérvese que Que todos estos Que están acá Están muy separados En su interlineado ¿Sí? Ahí Entonces seleccionamos Le damos Le damos aquí A espacio Entonces acá Donde dice Igualar Horizontalmente Y acá dice Igualar Verticalmente Entonces Lo que está pasando Acá es que Como uno está Debajo De otro Es vertical Entonces yo le digo Igualar Verticalmente Observe Que va a pasar ¿Sí? Entonces es por referencia Simplemente Lo deja así Es decir Él va a ir Asume Encontrar El que está Como más parejo Y de acuerdo a eso Entonces cuadra ¿No? Se volvería muy difícil Para uno Cuando uno lo intenta Hacer manualmente Porque muchas veces Puede quedar uno Más 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 cercano al otro O más lejos del otro En cambio Si le decimos de esa manera Igualar Verticalmente Pues va a quedar mejor Eso mismo también Lo podemos hacer Cuando se trata De manera horizontal Poco a poco Iremos mirando Esas cosas Para poder entender Un poco más Esta parte Podemos También Hacer una disminución Entonces aquí En este caso Lo que está pasando Acá es vertical ¿No? Entonces podemos hacer Una disminución vertical Entonces Observe Como aquí vamos a apretar Ahí apretamos Vamos a seguir apretando Aquí Disminución vertical Disminución vertical Disminución vertical Disminución vertical Ahí quedó apretado Pero también lo podemos ampliar Espacio Aumentar el vertical Entonces ahí se aumentó Aumentar el vertical Ahí se aumentó Aumentar el vertical ¿Listo? Entonces Lo que es Igualar vertical Aumentar vertical Disminuir vertical Es para cuando Tenemos esta situación Que llamamos nosotros El apilado Y los otros Que dice igual A horizontal Aumentar El horizontal Disminuir horizontal Es para cuando está Tabular ¿De acuerdo? Los tres primeros Son para el tabular Y los tres siguientes Son para el apilado Ya Lo otro Es cuando hablamos De agrupar Entonces cuando hablamos De agrupar Pues quiere decir Que todos estos elementos Quedan como uno solo Es decir que Eh Digamos Cualquier cosa Que yo intente hacer Con él Digamos que intente Yo moverlo Siempre Es todo el bloque ¿No? Todo el bloque Todo el bloque ¿Sí? Cualquiera que yo coja Es todo el bloque ¿Sí? Entonces Puedo agrupar Como puedo Desagrupar Entonces cuando yo Desagrupo Entonces ya Pues simplemente Este que está acá Ya lo puedo mover Solito Y los otros Siguen ahí ¿De acuerdo? Vamos Ahí ya hemos podido Conocer un poquito Mejor Cómo es el concepto Del espacio Y el tamaño ¿No? Bueno Pienso que ya Ahí con esta parte Pues ya Podemos hacer Muchas cosas Más interesantes Ahí Bueno Entonces Vamos aquí Por ejemplo En el diseño Para lo que se llama La fecha y hora A veces En un formulario Se acostumbra A poner fecha y hora Si uno quiere que Cada vez que prenda El formulario Parezca la fecha Y la hora ¿No es cierto? Si uno lo quiere Si uno lo desea Siempre que uno Quiera poner una fecha Y una hora Yo Sugiero Que la persona Que lo vaya a colocar Lo haga En el encabezado Del formulario Que lo pueda hacer De pronto Digamos Aquí Debajo De este De este Objeto ¿Sí? Ahí se puede poner El título Se puede poner La fecha y hora Entonces cuando uno Quiere poner la fecha y hora Pues simplemente Hace un clic acá Entonces el sistema Entonces el sistema Te pregunta ¿Cómo quiere poner Esa fecha y hora? Quiere Instalar una fecha Y quiere instalar Una hora Entonces en la forma Larga En la forma Corta ¿Sí? Entonces en la forma Corta Pues sería esta ¿No es cierto? Si la quiere La forma larga Entonces saldría así De esta manera Cuando se le dice Aceptar un ejemplo Ahí tenemos La larga Y tenemos la hora Aquí Y le decimos Aquí aceptar Entonces va a aparecer Así como está el ejemplo Entonces yo le digo Aquí aceptar Entonces en ese momento ¿Dónde aparece Esta información? Aquí la podemos ver Mira ahí está Esta es Esto que está acá Como esto que está acá ¿Sí? Entonces aquí Estos dos elementos Ahí están Entonces ¿Qué hago? Cojo y los muevo Dejándolos Exactamente Aquí Ahí ¿Correcto? Ahí los dejo Entonces aquí Cojo y bajo Esto un poquito más Inmediatamente Esto acá Lo muevo un poquito Más abajo Para que no quede Pegado con el otro Si en este momento Así como está Yo grabo Hasta ahí donde está Vamos a grabar Ahorita quité los Guardamos acá Yo acabo de quitar acá Vamos a quitar acá El origen de registro Vamos a quitar El origen de registro Para que no Traje todavía El origen de registro Entonces guardo acá Salgo de acá Cargo Entonces usted ve que aquí Aparecen las cosas Pero aquí aparece Domingo 21 de junio Del 2020 Hora tal ¿De acuerdo? Siempre va a aparecer así Digamos Si uno le quiere a los formularios Poner eso para Para indicar Tiempo y hora Listo Uno le hace eso ¿De acuerdo? Bueno Listo amigo Amiga Entonces hasta aquí Vamos a dejar esa parte Y ya bueno Nos concentramos En el siguiente Video Empezar a Moldear la parte De los De los campos Y todo eso Porque Pues de aquí La idea era Primero que usted Conocera Como está esta parte Relacionada con eso Bueno Entonces Termino este Este video Y ya pues Me despido de ustedes Porque son las Dos y pico de la mañana Tengo que Dormir un ratico Porque me debo De volver a levantar Nuevamente por allá A las cinco de la mañana Entonces Dejamos aquí Muchas gracias Quedo Muy agradecida Con sus comentarios Y con las suscripciones Que ustedes puedan realizar Eh Agradecida con que Puedan invitar a muchas personas A que hagan parte De esta familia Que hagan parte De este De este canal de YouTube Y que Se puedan Beneficiar bastante Con ello Muchas gracias Y que tengan una Feliz noche Hasta pronto